Niña, volteame atrás tuyo, vámonos, corre, seguime, seguime, vámonos Te vale madre el pinche Armando, ya murió Armando, ya, olvídalo, olvídalo Ha muerto, ha muerto, olvídalo Eh niña, ven, 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 ven Para niña, parate, parate Hey Quiero que entiendas algo Armando ya no va a volver, ya palmó, olvídate de él Ya palmó Olvídate de él, si lo escuchas hablar es una ilusión, ya murió, olvídate, corre Era el tuyo, el mío no, nunca lo quise, vete, corre Ah bueno, corre Ah pues así sí, vamos a los machinos Corre, sí, 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 que te valga, ya murió Sigo vivo hijo de su madre Ah, ok, 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 olvida, olvida todo lo que dije, regresémonos, regresémonos Ah, mira, mira, mira Ay, no, ok, no, ahí viene, ahí viene Corre animal, no, no lo traigas a nosotros, corre, corre en Sox, corre Sox, corre Lo mataron, lo mataron Sox, me muero, Sox me muero, viene uno Le gustan los chiquitos, dice, corre Sox Armando, ahí viene la niña en octavo, corre No, Sox, palmaron a Sox, wey Sox, moriste, ídola, se sacrificó por mí Grande Sox, se murió, let's go, quedo solo Siempre queda vivo el mejor, wey, a la madre ¿Por qué? ¿Por qué? Que God, siempre queda vivo el mejor Mike, sí, lo olvidó ¿Ah? Palmo, pero yo no lo olvido, el Mike, ya lo olvidó hace dos minutos Hace dos segundos, señor Ah, wey ¿Ya ves? ¿Dónde estás, Sox? En la tumba, creo que se palmo Wey, me encontré en mandarinas, me las como Son limones ¿Para qué me sirve el limón? ¿Qué va apagando las luces? Wey, se supone que te va apagando Energía, me da energía excelente Mate de energía Perfecto, así te corres mal Wey, suena erico el limón, me estoy hinchando Se muere Se moría el puto Asterisco, asterisco, palma Me estoy hinchando Como la de Charlie Y la fábrica de chocolates La niña que se comió la mora Nunca vi esa película, wey Nunca la vi, wey Siempre tuve un trauma psicológico Con Willy Wonka, no mames Sí, da miedo, men Sí, pinche Johnny Depp Sí, da viendo bien Ah, sí, es Johnny Depp, ¿no? Sí, wey, por eso lo dejó Amber Heard Excuse me Le daba chocolates todos los días Ah, con razón Con razón La Sax le gusta el chocolate, pero a ella no Hijo de tu madre Ah, pues le gustó yo Aquí no hacemos esas cosas No, man Me entregué, me entregué Me entregué, soy estúpido ¿Oíste? Se entregó, So, se entregó Me entregué y no quería, wey Me entregué y no quería Uy, me salvé No, man, no soy ídolo, man No, hombre, man No, hombre Denme un Oscar, wey Denme un Oscar No, hombre, amigo Espectacular ¿Quién dice que no, puto? Por noob ¿Cuántas muertes lleva, señor Armando? Dos Pues armate una guía ¡Vamos! Gracias a Dios Vamos Oh, es un Hawk Dog Lo llevo Cruz, cruz Un negro, puta madre ¡Hostia! ¡Un negro! Ah, no, es blanco Ok, todo bien ¿Un tazo, sí? Pues sí, wey Mira, mira Haz un muro así, mira Aprende, wey Aprende, mira Aprende Dame esa cosa, wey No, no muevas Dame las cosas Dame esa cosa, wey Ponlo pegado a la pared ahí Pende La puso mal ¿Cuál bajita, wey? Si esto No, wey Hay que hacerla bien alto Así, wey Dame esa cosa, wey Dame esa cosa, wey La pinche Sox está más muerta Aprende esta casa, a ver qué No No, la marca Ciérrala ahí, pende Ven, apaga No me hagas ruido, cállate Según yo estoy a salvo Ustedes por estar lero y lero y lero Nosotros también Armando, armando Ahí viene uno, wey Lo vi, wey Con el propio Osos, osos 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 Osos, wey Estoy nervioso Ven, agáchate, men No, no quiero, wey Hay uno afuera gigante, men Ahí hay uno, ahí hay uno, wey Aquí hay uno, wey Ahí luego venden pan Te sacan patada, wey Agarra brazos Ahí viene uno, wey Ayúdame Son dos, Daniel Ahí viene uno, hermano Este parte de la T, puto Yo salí, yo salí para arriba Y él viene siguiendo, men Corre La pinche cabrón, wey A mí no, wey Porque yo soy youtuber, wey Yo también ¿Qué te pasa? No, yo no Me caen remate Hijo de tu madre, wey Me lo trajiste a mí, wey Me vendiste Confía en ti No, no, espérate Confía en ti, pinche hermano Cabrón, wey Confía en ti, wey Y así me pagas, pinche, wey Y así me pagas, bendito animal Yo encontré cinco ya Corre Yo cuarenta y seis, animal Cuarenta y seis Me encontré yo Hijo de tu madre, no mames ¿Qué tiene que haber venido un coso? ¡Silven! ¡Suscríbete! ¡Hijo de tu madre, no mames ¡Suscríbete! ¡ wy ¡Bom, bom, 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 bom! ¡Ahhh! ¡Me da comidita! ¿Dónde estás, Oxi? Gracias. Y no lo hice. Estoy en otro. Ya hice el mío. ¡Hijo de tu madre! ¡Ahora es rojo! ¡Ahora es rojo! ¡Qué pedo! Mike, es que ahora corren más rápido. Eso significa. ¿Qué pedo, Armando? Esto lo tenía. No me tires, Aníbal. Armando, vente. ¡No! ¡No! ¡La manchis! ¡Curre, Armando, corre! ¡Curre, Armando, corre! ¡Curre, Armando, corre! ¡Aquí hay dos, Armando, corre! ¡No mames! ¡Aquí hay dos, Armando, corre, no mames! ¡Excuse me, I'm far... ¡Vean, Armando, corre! ¡No, Armando, corre! ¡No, Armando, corre! ¡No, es verdad! ¡No mames! ¡No te digas, wey! ¡Eso es miniatura! ¡Me hizo! ¡Pum! Tengo una camiseta. Tengo un sofá. Un basurero. Tres lámparas. Un escalero. Oila. Un escritor. Bueno, sabía. Megan, mi mejor amiga ahora. Oigan, no. Cállate. Sí, la soy a nuestra amiga. Solo por eso voy a ir. Ya van a ver. Solo por eso voy a salir. Y se va a morir. ¡No! ¡Murió Megan! ¡Murió Megan! ¡Murió Megan! ¡Murió Megan! ¡Murió Megan! ¡Perro! ¿Por la culpa de ustedes? ¡No! ¡Morí también yo, pinche vida! La culpa de Maya y la mía, ¿no? Porque yo estoy de camino allá. No ha llegado. ¿Por qué se va para hacer la pinche Megan? No sé. Ya llegué a donde está Megan. Están los dos abrazados. Míralos. Ay, ay, ay. Se olviden hacer tu baño, Megan. No, ¿qué sé? El baño. Ey, mira, Megan. Mejoró el refugio. Sí, está bien chingón, wey. Aquí me quedo yo. Matémosla. ¿Tú dijiste? Matémosla, wey. ¿Neta? Sí, lo mejoró, mira. Ahora tiene tapado todo. Dejen a la mega, wey. No, ya va a ser viejosa. La llevaré a casa con mamá. La llevaré a casa con mamá. Armando lo suponía, Armando, lo suponía. Sí, como la... La sol no me quiere, entonces ya agarramos a Megan. Beso de tres. Beso de tres. El baño. El baño. Parcán, brazo. Trámea. El baño. No, ya va a estar en el momento. No, ya va a estar en el momento. En lo que sea. Tengo una vida. El baño. Pico. Estaba. Fue de tres. ¡Gracias!